La misericordia de mi Dios Es grande, es grande, es grande La misericordia de mi Dios Es grande, es grande, es grande Él nos aburre, Él nos ama Él nos cuida, Él nos guía Él es cerca y Dios es cerca Él nos aburre, Él nos ama Él nos guía, Él nos guía Él es cerca y Dios es cerca Él nos guía, Él nos guía Él nos guía, Él nos guía Él nos guía, Él nos guía, Él nos guía La misericordia de mi Dios Él nos guía, Él nos guía, Él nos guía Él nos guía, Él nos guía, Él nos guía Él nos guía, Él nos guía, Él nos guía ¡Gracias por ver el video!